¿Por qué se me hizo un agujero en el bolsillo? En ese caso arranca una carrera. Mucho más, por ejemplo, en la parte de atrás del pantalón. Sí, usted dice la costura. Y sin embargo ahora pienso que un agujero en la parte de atrás del pantalón poco importa debido a la frontalidad del arte. Sí. El arte tradicional y burgués es frontal. El que usted frecuenta. Claro, podría darse una carrera con el pantalón completamente roto durante años sin que nadie lo viera. En cambio, digamos, un agujero... Sí. Bueno, en la rodilla, dirélo. Sí. O cerca de los botones de lo que vulgarmente se llama bragueta, puede terminar con una carrera. Bueno, pero sin embargo el agujero... Que va a aceptar el premio Princesa de Asturias. Ah, bueno. Están todas las cámaras ahí, qué sé yo, y entra usted con esa cara que pone uno cuando va a recibir el premio Princesa de Asturias. Y la gente... Usted empieza a decir cosas melifluas, etcétera, y la gente comprende que usted tiene la bragueta colapsada. Bueno. Usted empieza a hablar de la literatura en tanto que tal, del compromiso de la literatura con el conflicto social clásico, etcétera, y todos miran. Y es que hay mucho conflicto social clásico, pero tiene la bragueta colapsada. La bragueta de lo más clásica tiene. Puede ser una manera de ejemplificar el discurso. No hay mejor metáfora del conflicto social clásico que una bragueta colapsada. Eso es lo que dice uno cuando advierte que tiene la bragueta colapsada. Entonces, aproveche esta situación para argumentar a favor de sus ideas. Claro. Diciendo, no hay cosa más parecida, etcétera, que esta bragueta colapsada. No, por favor. ¿Cuál? Dice usted que hace una demostración ostensible de la misma. Pero usted sabe que los entregadores de premios, si así se me permite denominarlos, a sabiendas de esto, ahora se lo abro. ¿Sabiendas de que usted tiene la bragueta colapsada? A sabiendas de esto, ponen atriles para los premiados. De cuerpo entero. De cuerpo entero. Y le tapan, abajo del atril, los agujeros que tienen los premiados, sean por la princesa de la Julia. Y le digo que toda la televisión, la gente de la televisión, tiene los pantalones completamente llenos de agujeros que nosotros no alcanzamos a ver. Excepto, por ejemplo, por estos mostradores que son en polvo. Claro, acá abajo, en la cantidad de agujeros que tenemos, no lo dice. A ver. A mí me han dicho que algunos conductores de televisión, de los noticieros especialmente, que tienen mostradores así, en verano trabajan en calzoncillos. Y nadie se da cuenta. Para ahorrar tiempo. Porque además ponen cara como si tuvieran pantalones. Sí. Eso es un mérito. Y sí, porque... Que a uno no se le note en la cara que está en calzoncillos. Incluso alguno pone cara del color de pantalón que lleva. Sí. Difícil de interpretar. Sí, hay colores de pantalones y aún de chaquetas. Necesitan como una cara. Y una explicación. Una cara que es como... Que aparece con esa chaqueta y hace... ¿Cómo están ustedes? ¿Qué le va a hacer? Ahora bien. El agujero, desde el punto de vista fenomenológico... Sí. Es una cosa sobre la que no se ha discutido suficiente. Podríamos decir que un agujero es una perforación más o menos circulada. ¿No es cierto? Si fuera alargada sería una grieta, una fanja. Así es. Una acequia. En este sentido, el mundo está lleno de agujeros. Algunos que son benefactores y otros que no. No. Hablemos del agujero de ozono. El agujero de ozono nos perjudica muchísimo. Según he alcanzado a saber, ¿qué pasa? Moriremos todos. No, lo que pasa es que de tanto usar desodorante, se fue haciendo un agujero. Yo eso lo decía cuando era chico. Veía a mi padre ponerse desodorante y pensaba, tendría yo que decirle, si te seguís, oh padre, poniendo desodorante, se va a hacer un agujero en el mundo que ni te lo puedes imaginar. Pero no se lo dije. Tal vez porque no lo pensaba, sino que lo pienso ahora. Claro. Y me atribuyo al niño de cinco años que fui, pensamiento que recién tengo ahora, cuando ya todos los agujeros se están hechos. Cambia. Pues si sucede que el agujero a veces crece tanto que invade por completo la prenda y deja de llamarse prenda, ha desaparecido. Es que para ser un agujero se necesita... Una frontera. Una frontera del agujero. Sí. El agujero interminable no es tal. No hay agujero sin fin. El agujero es, por definición, finito. ¿Cómo, por ejemplo? Así. ¡Ah! Bueno, hay una prenda de vestir, clásicamente argentina, llamada poncho. El poncho. Ajá. Que empezó siendo sábana, quizá. Se le hizo un agujero. A las personas que no conocen la Argentina, ni los ponchos, se le dirá que el poncho es un cuadrado, este y la, con un agujero en el medio. Muy bien. Muy bien explicado. Gracias. Y si le haces dos, puede ser un disfraz de fantasma. Dos pequeñitos. Venden con dos agujeros para enamorado. Ah, que van a todos lados juntos. El poncho para enamorado, con dos agujeros, sacan su cabeza. Sí, qué leído. Y por debajo se acarician y se miran. Se mueve el poncho. Y la vida en la Argentina es fantasma. Y no habrá gente que piense que es un ser bicéfalo. Porque solamente sacan un brazo izquierdo, un brazo derecho de las personas. Claro. Por eso es clásico que las parejas que entran en un bar con un poncho de dos agujeros, aclaren inmediatamente. No vaya usted a pensar que somos bicéfalos. No. Somos dos personas. Igual es difícil ser salvo en los teatros. Para pagar una sola entrada. Para hacer un ser bicéfalo para pagar una sola entrada. No. Aunque dice, aquí cobramos a tanto por cabeza. Han tomado esa precaución. No, pero el agujero, vio que las monedas de euros son pesadas. No son para los bolsillos. No son para los bolsillos. ¿Y dónde las lleva las monedas? Porque le empiezan a dar monedas, monedas. Se le va haciendo un bulto. ¿La qué? Sí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Y el gusto, el gusto no, el bulto, ¿qué tal, Freud? El bulto es mío. El gusto por el bulto. El bulto deviene en agujero. Esto es lo que siempre quise decir. Eso sucede cuando uno lleva objetos inadecuados para un bolsillo. Véase, monedas, llaves, topos, bolillas. Hay cosas que una persona decente no debería llevar en el bolsillo. Y menos cuando debe encontrarse con una dama. Efectivamente. Porque enseguida la dama... ¿Qué es lo primero que pregunta una dama al notar en su bolsillo un bulto? Sí. Un bulto. Cuidado que no se te haga un agujero, me dice. No, lo que dice es, ¿qué es ese bulto? ¿Cuál? Mirando este. Ah. Mirándolo indagatoriamente. Usted le dice, son 14 monedas de 2 euros. A lo que ella dirá, mucho bulto. Sí, señor. Gracias. Usted lo merece. Pero vio que también hay profesionales del agujero, llamémosle. Ajá. ¿Cómo está? ¿Qué está? ¿Cómo le va? Que se dedican a agujerear. Ah, sí, lo llamamos agujereador. Sí, bueno, bueno. Vamos a nombrar las cosas como son. Somos gente grande. No, está bien, díganlo, señor. Entonces, todos los ojales, ¿cuántos ojales hay en esta sala? ¿Cuántos? Mínimo quinto. ¿Cantidades? Mínimo 900. Y ahora le ponen ojal a cualquier cosa también, ¿eh? Aún en ausencia de botones, de adorno. ¿Y o qué hay en el agujero de adorno? Hay el famoso ojal en vano. Sí. Para mí es pecado eso. ¿Por qué es pecado? Que una prenda tenga como este saco que tiene aquí, esta chaqueta. Tiene este ojalillo que hay acá. No sirve para nada. ¿Qué piensan? Que me voy a poner una flor. Sí, una flor se tiene que poner. Bueno, lo peor es que cuando uno quiere meter una flor en este ojal, me refiero al de la solapa, amiga que escuchas por radio. Sí. Está clausurado el agujero. Es falso. Si primero hacen un agujero y después lo cierran. Es verdad. Disculpen. No, el mío no es falso, mire. No me diga. Ah, pero usted tiene un agujero que cabe a un ramo de flores. Mire lo que dice. Y este ramo de flores... Es para usted. Gracias. Hemos hablado antes, hemos rozado un tema y lo hemos dejado escapar. ¿Y qué es la finitud del agujero? Imaginemos un agujero sin límites. Por ejemplo, una dona, una rosca. Sí. Una rosca con un agujero infinito. No hay rosca. No existe. No existe la rosca. Ahora, a veces pregunto a mis supuestos alumnos, o sea, si yo tuviera un curso de algo... Sí. Preguntaría a mis alumnos, ¿qué conviene más? ¿Una rosca con agujero grande o con agujero chico? Y entonces el niño, angurriento, deseoso, o interpretando que el agujero es una quita de masa... Es una falta, es una ausencia. Dice, uy, yo la quiero con agujero chico. No. No. Oh, niño angurriento. Sí. Cuanto más grande el agujero, mayor cantidad de masa será necesario para rodearlo. La respuesta adecuada sería, yo quiero agujero infinito menos uno. Exacto. Esa es la adecuada. Una... Permiso, señor. Agujero infinito menos uno. Sí. Entonces yo le respondo, Valenzuela tiene usted un 10. Suponiendo que se tratara de Valenzuela. Sí, por supuesto. Es raro que no haya confiterías que promocionen sus roscas como de agujero grande. Claro. Roscas de agujero grande para reyes. Sí. Como usted. Por ejemplo. No lo hacen. Bueno, otra, siendo el agujero una solución de continuidad, ¿no es cierto? Sí. Interrumpe la continuidad. También interrumpe la continuidad de los terrenos. Ah, sí, porque... Y tendríamos que hablar del agujero en la tierra. Claro. El pozo. El pozo, la famosa perforación. Claro. Hemos hablado, y disculpen que insistamos con el tema, pero el señor ha sido cuidador de canchas de golf en Buenos Aires. Cuidado que es un... Algunos se han reído. Sí, no sé de quién se ha reído. Justo en la parte en la que no le han reído. Acá respetamos a todos los trabajadores, pero muy especialmente a los cuidadores de canchas de golf, que tienen que cuidar 18 hoyos. Ya es difícil cuidar uno. Bueno, el señor fue despedido porque era demasiado amplio y agrandaba los hoyos por pura benevolencia, ¿no es cierto? Porque para que el golf sea al alcance de todos. Al alcance de todos. Entonces usted tira y cae. Pero ¿cómo los aumentaban? Bueno, que no se hacía más o menos así de grande. Habrá una reglamentación, no una reglamentación. No, parecían cacerolas. Pero ¿no hay una medida estándar del hoyo de golf? Decían que había. Después cuando se empezaron a caer los cadis adentro del hoyo, dijeron, bueno, volvamos al hoyo original. El hoyo original del golf, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y es más o menos así. No, no, no. ¿No ve? Usted exagera siempre. No, bueno, se lo digo así a mano, pero ¿hay un patrón de medida oficial, internacional? Para algo está Naciones Unidas, y no para qué está. No, no sé. Bueno. Seguramente para eso que usted dice. Sí. Para ver cómo queremos de grandes hoyos. Entonces usted llama a un veedor ante alguna duda. ¿Usted es cordobés? Todos los veedores son cordobés. ¿Veedores? Lo llama y le viene, le miran. Claro, examina y lo hago. Y le dicen. Y consultan entre ellos. Primero le miran bien el hoyo. Sí. Y después... Este hoyo... No nos vale. No nos vale el hoyo. Pero ¿cómo que no? Pero míralo bien. No lo podemos aceptar, no. Este hoyo es inaceptable. Pero ¿cómo puede ser? En cualquier parte del mundo me lo sacarían de las manos. No nos vale el hoyo. No nos vale el hoyo. Están también las perforaciones de petróleo, que son hoyos. Sí. Y una fuente de riquezas. Son hoyos tan profundos que son una sucesión de hoyos prácticamente. ¿Qué es eso, no? Sí. Es muy, muy... Que pasar una medida es más de un hoyo. Es más de un hoyo. A mí me han dicho, yo lo he contado muchas veces aquí, que en países del Oriente Medio, donde la riqueza petrolera es enorme, el golf no es posible. ¿Cómo no va a ser posible, señor? Cada vez que tratan de hacer un hoyo para jugar al golf, sale petróleo y nos enriquecemos todos. Así no se puede jugar. O sea, uno va con el ansia de jugar al golf y sobreviene la riqueza. Por lo general es al revés. Sí. Y hay campos de pozos de petróleo de hasta 18 hoyos. Sí. 18 pozos de petróleo. Claro, que han sido campos de golf originalmente y ahora, mira a vos. Bueno. Ahora, simplemente, le quiero hacer una pregunta a usted. Sí, por favor. Como profesionales de esto, llamémoslo. Sí, sí. De las Naciones Unidas. Frente al agujero, ustedes son más bien... Partidario. No, no, espere. Detractor. Partidarios detractores. Detractores soviéticos. Tractores para cerollos, se entiende. Yo soy partidario detractor con pala excavadora para cerollos. Bueno, pero por eso hay profesionales que hacen los hoyos y profesionales que los tapan. Profesionales que hacen agujeros y profesionales que los arreglan. Ellos les dicen arreglar. No, 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 perdón, discúlpenme que me meta. Sí. Pero nosotros lo que hacemos es abolir canchas de golf. ¿Pero por qué van a abolir canchas de golf? No sé, porque nosotros recibimos la orden. Sí. ¿Y cómo...? Proceden ustedes a la abolición, nos dicen así a falta de otro tiempo verbal. Sí. De esta cancha de golf. Y nosotros vamos y redondamente les tapamos los... No, no, pero... Y ya la cancha queda abolida. ¿Quién va a ir a jugar al golf golpeando pelotas ineterno para no invocarlas en ninguna parte? Y es muy importante, permítame que se lo aclare, cuando alguien hace un hoyo, bien un pozo petrolífero, bien un metro, el subterráneo, que guarden la tierra que sacan para después tapar el hoyo. Claro. No sé si es para tapar. Porque si no andamos tapando hoyos con tierra que son de otro agujero y haciendo un agujero... Que después tiene un agujero... ¡Qué agujero, lo tapas ese! Claro, se va agujereando, siempre hay un hoyo. Hubo un hoyo primigenio. La tierra venía, toda parejita, menos un hoyo. Claro. El ombligo del mundo. O sea, es que los solos pueden ser muy grandes, pueden ser accidentes del terreno, bondonadas... Hombre. ...y yo soy también partidario de esos accidentes naturales, de las cañadas, de las grutas, de las cavernas... De las cuevas. Sí. ¿Por qué? Qué bien. Porque propugnan el amor clandestino, el único que existe. Ah, usted dice que la cavidad... Podría... Lo ha dicho usted. Bien. Con cierta exageración, pero lo ha dicho. El hoyo promete oscuridad y el hoyo... ...privacidad, y a veces, querido Luis, uno no viene con la idea anterior de proceder a una intimidad amorosa. No. Pero surge. Viene con una dama, paseando el bracete, hablando, ah, me enloquece tal o cual tema musical, ay, a mí también, etc. Y de golpe pasa usted frente a una cavidad natural, como se ha dicho, y se miran, se miran. La ocasión hace al amante. Es así. Es así. Los dos piensan, ¿cómo dejar pasar esta hermosa cavidad? Claro. Y ahí se meten los dos. Pero cuidado, porque puede encontrar dentro de él ya, no quiero la cavidad, a otra pareja. Que ya ha tenido... Y otra, y otra. ¿Qué hace? Es una situación protocolar de buen tono. Sí. ¿Qué hacer si usted viene ya un poco al trote, quiere decir que ya está un poco desesperado, con su amante, se introduce en una cavidad ya dispuesto a perpetrar un acto amoroso, y se encuentra con otra pareja que ya está ahí? Otra pareja, por ejemplo, de osos. Sí. Podría ser. Pero le dice, bueno, amo, amo. Para ser discreto, ¿no? Claro, vayan redondeando. Claro, sí. Que nosotros los esperamos fuera. Eso podría ser. Pero ese esperar fuera es terrible, porque uno tiene que hacer esfuerzos sobre humanos por mantener caliente sentimiento. Sí. La situación, y claro, por ahí el de dentro tarda. A mí me gustaba jugar a la escondida. Uno puede aconsejar. Cuando yo jugaba a la escondida, lo hacía para eso, para esconderme en un hoyo junto con una dama. Bueno, pero... Yo vivía todo el tiempo tratando de organizar juegos de escondida en campos donde existiera un hoyo a los efectos de intimar con una dama que yo sabía en Ben Sabina. Campos de golf. Sí. Por ejemplo, campos de golf. Claro. Es difícil igual. Pero es difícil. ¿En la pampa húmeda? Peor en la pampa seca. Pero no por el lugar, ni por la situación. Sí, pero... ¿En la pampa húmeda, qué sé yo, en el cumpleaños de un médico? Sí. ¿Cómo hace a proponer que salgan todos a jugar a la escondida en un campo donde casualmente exista un hoyo... No, es muy difícil. Apto para saciar sus bajos instintos. ¿Cómo lo expresa? ¿De esta manera? No, no lo puede decir así. Se puede decir el médico. Y usted ni respeta el cumpleaños de los médicos. Pero ¿qué tiene que ver que sea médico o no sea médico, señor? ¿Cómo que tiene que ver? No tiene que ver. Y además, ¿cómo va a ser jugar a la escondida? De general, los adultos vieron que ya no juegan. Ya no juegan a la escondida. Juegan a la escondida hasta que... Dejan de hacerlo cuando empieza a ser interesante. Claro. Claro. Cuando sirve para algo. Ahora, ¿cómo se dirige uno a una dama desconocida que se está escondiendo en el mismo lugar que uno? ¿Con voz seductora y galante? Esto lo dice. Primero, antes que nada me voy a presentar. Saca una tarjeta que dice... Doctor... Agujero. Sí. ¿Por qué se va a presentar? Doctor... ¿Cómo ha dicho doctor? Doctor Agujero. Mi nombre, ¿qué tal? Doctor Agujero. De parte de padre. Eso, en realidad, es un nombre... Es un pseudónimo... Que uso yo para ir acercando el tema. Sí. No va muy rápido. No lo suficiente. Bien. ¿Qué otra situación puede producirse en prendas de vestido? La prenda agujereada. Si a usted se le hizo un agujero en una prenda... Sí. ...tiene el salvoconducto de agujerearla por completo. Como hacen ahora con los jeans, los pantalones. Eso es a propósito. Que se los rompen todos. Hay tipos que se dedican a rompérselo. Sí. Entonces... Y otros se lo hacen romper. Sí. En la sastrería. Es más caro roto. Es más caro roto. Es más caro el agujero... El centímetro cuadrado de agujero es más caro que el centímetro cuadrado de tela. Y dice, bueno, va a llevar... ¿Pantalones agujereados? Sí, sí. ¿Tiene este? ¿Cuánto vale? Tanto más el agujero. No, pero ¿cómo más el agujero? Es menos el agujero. Se nos tiene que restar el agujero, Mara. Sin embargo, hablábamos el otro día... Y esta es la causa de esta pequeña charla, ¿verdad? Con gente de la cadena SER, aquí de Mallorca. Que nos sugirió este tema. ¿Ah, sí? Y nos dijo que... ¿Qué pasaba con los agujeros de los bolsillos? Y yo decía que los agujeros de los bolsillos a veces los hacía uno mismo para favorecer ciertas actividades. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, si uno tiene la mala suerte de que el elástico del calzoncillo colapsa... Me dije yo a esta chica, y algunos lo habrán escuchado. Puede sostenérselo del siguiente modo. Hace agujeros con el dedo, con lo que sea... Y bueno, señor... Con un pincho que le pide un amigo, con un bolígrafo... Cigarrillo encendido. Cigarrillo prendido. Y luego, saca, mete las manos en los agujeros que acá agranda, ¿no? Y sostiene los calzoncillos con la mano en el bolsillo y nadie se da cuenta. Nadie, nadie. Pero, señor, usted toma una actitud como displicente, ¿no? Bueno, es preferible a una actitud... Descalzoncillada. Claro. Que siente que los calzoncillos le cuelgan... Claro. ...y que le llegan incluso hasta la bocamanga del pantalón. Ah, es de calzoncillos grandes. En algún caso... Y nunca falta una señora, en medio de la reunión, que le dice... Doctor... Sí. Doctor agujero. Si le salen a usted los agujeros, los calzoncillos, mejor dicho, debajo de la bocamanga. O son 14 monedas de 2 euros. También. O usted se le saca... O cualquier cosa que le salga a usted por la bocamanga del pantalón. En una fiesta, le hace pasar un buen momento. Sí, güey. Sí, ¿qué le parece? Por eso tendrían que vender pantalones con el calzoncillo incorporado. Le salen caramelos por debajo del pantalón. ¿Cómo le va a salir caramelos? Usted se mete caramelos en el boncillo. Bueno, sí. Si agujere, le empiezan a salir. ¿Quién quiere? Otro uso es rascarse, por ejemplo, la pierna, la rodilla. Sí, claro. Que sería muy complicado quitarse el pantalón en público para poder rascarse. O meterse la mano por la botamanga, pantorrilla arriba. Imposible. Inconseguida te descubren y... Sí, ¿no? En cambio, uno se puede llegar hasta el tobillo tranquilamente, sin modificar la dignidad. Bueno, también hay lugares de acceso más lejanos, ¿no?, para rascarse, que por hoy usted necesita un pequeño palo. Sí. Un apéndice. Que lo puede colocar también por dentro del pantalón. Por dentro del pantalón. Yo creo que hay como un bastón pequeño. El palo de la... ¿Venden palos para rascarse? ¿Sabes cuál es muy bueno? ¿Cuál? El tenedor. El palo de la selfie. Ah, sí. En los celulares. Tiene mil usos. Sí, sí. Y eso es un buen rascador. Usted lo hace de venir hacia el sur y hacia el norte. Claro, usted puede explorar incluso. Porque vio que el lugar donde uno le pica no es un lugar fijo. No. 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 Es un lugar se moviente. Va cambiando de locación. A mí me explicó una vez un médico. No me acuerdo qué me dijo, pero creo que algo así como que la picazón te engaña. Es subjetiva. Sí. Es subjetiva. Es mental, ahora que me acuerdo, médico. No, bueno, no sé si es mental. Y vos pensás que te pica aquí, por ejemplo. ¿Aquí? Sí, por poner en un caburlo, ¿no? Sí, sí. Y fácil. Y si primero te pica, aquí. ¿Y cómo sabe el médico que le pica en un lugar que ha representado? No, el médico lo que sabe es que el picor es fugitivo. Disculpe, perdone que le moleste. Yo soy el doctor que le comentó eso. ¿Qué tal, doctor? Estoy oyéndole hablar. ¿Puede pasar a lavarse las manos? No es necesario. Muchas gracias. Ya me rasco desde aquí. Quería decirle que yo la solución que le propuse ante la frustración de sentir picores en la espalda y que nadie atine a rascar de allá donde usted quiere fue dibujar en la espalda una cuadrícula numerada con letras y números. Claro, yo hice. ¿Dónde le pica? C7. Ahí mismo. Ahí mismo. ¿Cómo se ve que el señor es doctor? Sí. Ay, doctor, yo ahí tengo el 8. Y este ramo de flores es pleno. Al contarle estas pequeñas minucias acerca de los agujeros en el bolsillo, nuestra entrevistadona, la Candelacer, dijo, pero este tema de los agujeros le ha venido a usted como anillo al dedo. Y yo le dije, exactamente. Hay muchas veces que un agujero en el bolsillo nos viene como anillo al dedo.